En estos momentos lo que vamos a inaugurar es algo que es la historia de 10 años de dos institutos de referencia en Cádiz, como es el Instituto Rosario, como es el Instituto de la Viña, que en estos momentos es resultado de la fusión de estos dos institutos y en estos momentos es el Cornelio Balbo. Entonces os invito a ver la exposición precisamente bajo ese punto de vista, para que veáis también la evolución de un sistema donde vas a poder ver un libro de actas de un claustro de 1933, donde se da precisamente la bienvenida a la primera mujer del claustro. Eso fue en el 33, pero no fue hasta el 82 donde empezó a haber alumnado de los dos sexos precisamente en el Rosario.